Hola y que Dios te bendiga con todo su poder. Es siempre una enorme alegría tenerte aquí y poder meditar contigo en la Palabra de Dios. Estamos estudiando las Bienaventuranzas. Ya hemos hablado de la primera. En el caso que no hayas visto este vídeo, vamos a colocar el enlace para que puedas verlo. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda Bienaventuranza. Encontramos la segunda Bienaventuranza en Mateo capítulo 5, en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Todos pasamos momentos complicados, momentos de prueba, momentos en que somos perseguidos y criticados, momentos en que puertas se cierran y en que oportunidades parecen perderse. Y cuando lloramos en la presencia de Dios, podemos confiar plenamente que el Señor nos va a consolar. Cuando lloramos en la presencia de Dios, tenemos paz, tenemos alegría, porque el llanto se convierte en gozo. Como dice el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Los que lloran en la presencia de Dios serán consolados, recibirán paz y gozo. Pero este llanto no se refiere apenas al llanto de aquellos que lloran en la presencia de Dios cuando pasan momentos difíciles. Este llanto también se refiere principalmente a aquellos que se acercan a Dios con humildad para arrepentirse de sus errores y de sus pecados. Los que lloran porque reconocen que sus errores y pecados han desagradado a Dios y han causado una brecha entre Dios y ellas. Cuando la persona reconoce su necesidad de perdón y se acerca a Dios con humildad y llora en la presencia de Dios, en este momento el Señor les consuela y les da el perdón. Es por eso que el Señor Jesús, al empezar su ministerio, predicó arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Los que lloran en la presencia de Dios pidiendo perdón, arrepentidos, van a recibir de Dios el perdón para su vida. El apóstol Pablo habló sobre este sentimiento de tristeza que conduce al arrepentimiento cuando habla en segundo a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Este sentimiento de tristeza conduce a la persona al arrepentimiento porque reconoce que ha fallado, que ha ofendido a Dios, que ha desagradado al Señor. La persona reconoce que necesita de perdón, necesita de un cambio de conducta, de un cambio de vida. Y cuando la persona reconoce que ha cometido errores y ha cometido fallos a los ojos de Dios, esta persona siente esta tristeza, una tristeza que le impulsa a un verdadero arrepentimiento. Por supuesto que, ni siempre cuando la persona llora, esto significa que es arrepentimiento sincero. A veces uno llora por remordimiento. Y es esto que el apóstol Pablo continúa hablando cuando dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que hay personas que se entristecen cuando cometen un error. Sin embargo, esta tristeza, este llanto, no está acompañado de un cambio de conducta. Y es por eso que la persona llora, pero siempre vuelve a cometer el mismo error. Un verdadero arrepentimiento tiene que estar acompañado de una conversión, de un cambio de conducta. Y cuando la persona cambia su conducta, cambia el sentido de su vida, en este momento la persona será consolada. Porque cuando la persona se arrepiente, ella recibe el perdón para su vida y la salvación del Señor. Es por eso que el Señor Jesús dijo que los que lloran son bienaventurados, porque sienten la alegría y el gozo de la vida eterna. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría que saber que en Cristo Jesús tenemos la salvación. La salvación no es por nuestros méritos, son por los méritos del Señor Jesús. Y cuando somos humildes para reconocer que hemos fallado, hemos desagradado a Dios con nuestra conducta pasada y nos acercamos a Él humildemente, pidiendo a Dios el perdón. Arrepentidos de nuestro pasado, el Señor borra nuestros pecados y nos da la vida eterna. Dichosos son aquellos que se arrepienten. Dichosos son aquellos que lloran por el perdón de Dios. Dichosos son aquellos que se acercan a Dios con un corazón humilde, con un corazón arrepentido. Estos serán consolados. Yo espero que este mensaje te haya bendecido. Y si te ha gustado, me gustaría pedirte que te suscribas, porque la próxima semana vamos a hablar sobre la tercera bienaventuranza. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!